ok otro videíto más acerca de los menores séptima que estamos haciendo la un poquito hay interferencia anyway los acordes menores séptima nos quedamos en sol menor 7 que y hasta ahora hemos hecho 2 menor 7 de menor 7 mi menor 7 a menos 7 y vamos con sol menor 7 sería o era de menor pero aquí esto es un si bemol un si bemol con el bajo en sol tenemos sol menor 7 ok son las inversiones que queda la forma más cómoda que sea para ti porque hay veces que uno está haciendo cuando uno está tocando una canción pues viene de un cierto tipo de acordes son la forma más fácil sería para que te quede más cómodo por ejemplo si vengo desde déjame ver cómo puedo aplicarlo en el contexto si estoy haciendo re y me toca ir a sol menor eso es un ejemplo ok pues entonces lo más fácil sería sol menor 7 por eso entonces sería bueno este si vengo del del re mayor en un sol sol menor es un si si bemol perdón desde un re un si bemol con el bajo en sol bueno pues sería así es un si bemol con el bajo en sol sería sería es el cómo se aplicaría ¿verdad? es el contexto hay cierto tipo de acordes que cuando uno lo hace el siguiente te queda más cómodo de cierta forma ya sería una inversión puede ser segunda inversión primera inversión o la forma natural tendrías que practicarlo un poquito antes de ejecutarlo en la banda o donde vayas a tocar ok vamos una vez más bajo en sol con un si bemol ok la séptima de sol es fa ok para bueno es la séptima dominante para poder hacer sol menor 7 pues tenemos aquí el sol menor y la séptima de sol es fa ok todo esto es un sol menor 7 ok sería un si bemol con el bajo en sol si bemol en la derecha bajo en sol ok o ok son las diferentes maneras practícalo un poquito eso es algo poco a poco no te no te desespere no te impaciente no te des ansiedad eso es poco a poco todos los días vas practicando algo hasta que te lo memorizas y lo puedes hacer bien no es de que de la noche a la mañana ya sabes hacerlo ok eso aplica para cualquier instrumento es poco a poco no puede desesperarte desesperarte porque no te sale o no sabes cómo hacerlo no puedes desesperarte porque la vida del músico es algo poco a poco por ejemplo un ejemplo bien 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 certero sería o bien usado o muy bueno un ejemplo sería cuando nace un niño que no puede hablar luego empieza a decir las primeras palabras que no se le entiende lo que dice ok el piano es lo mismo el piano la música es un lenguaje o cualquier instrumento no precisamente el piano pero como estamos ahora mismo en el piano pues vamos a aplicar el ejemplo con el piano cuando tú estás empezando a tocar lo más básico que casi siempre tú vas a tocar es do y lo vas a hacer de esta forma ok eso viene siendo como las primeras palabras que el bebé dice que no se le entiende que habla así no se le entiende nada pero el padre lo quiere igual o la madre como quiera el niño sigue creciendo y entonces de momento aprende a a decir las palabras correctamente solamente dice palabras todavía no puede hacer una oración completa ok todavía no sabe las letras no las sabe escribir no las sabe decir pero no las puede escribir tienes que tomar eso en consideración la vida del músico la persona que inicia a aprender música cualquier tipo de instrumento tienes que ver ese ejemplo que tu vocabulario porque acuérdate que la música es un lenguaje tu vocabulario es bien limitado cuando tú empiezas por eso di el ejemplo algunas personas hacen así ok ahora mientras va pasando el tiempo ya eso lo puedes hacer perfecto no tienes problema entonces pues ahí viene cuando empiezas a tocar más diferente un poquito mejor y aprendiste las inversiones y aprendiste los menores siete ok y poco a poco se va escuchando mejor ok no es que yo aprendí eso de la noche a la mañana yo empecé a tomar clases de piano wow o en el 2000 creo que fue en el 2004 o 2005 ya ni me acuerdo hace tanto tiempo ahora bien primero tomé como unos nueve o nueve meses o un año de teoría no no sabía tocar no entendía mucho porque nunca nunca tomé clases de piano pero tengo un familiar y tengo amigos que son muy buenos músicos so me explicaron algunas cosas y trataba de hacer algunas cosas y hubo un tiempo que podía tocar algunos acordes no entendía porque no tenía el oído no tenía buen oído pero desistí de hacerlo porque no no vi ningún futuro no estaba en ese tiempo yo no estaba en la iglesia ok pasó el tiempo te estoy hablando del wow oh my goodness te estoy hablando como del probablemente 83 o 84 ok cuando el DX7 estaba en todo su apogeo que luego salió el M1 ok en ese tiempo me explicaron varias cosas de los acordes pero no entendía mucho de música no sabía que se yo desistí la idea pasaron los años y más o menos 20 años después me presentaron un maestro de música tomé clase de teoría musical ok después que tomé clase de teoría musical empecé a tomar clases de piano de teclado no de teclado de piano porque estaba leyendo la música en el piano música clásica verdad como todo el mundo empieza con lo más básico y ya luego empieza a hacer piezas mejores y mejores hubo un tiempo que yo practicaba en ese momento yo practicaba hasta 5 horas diarias hello porque porque mi deseo era querer aprender pero noté que en la iglesia que yo estaba no estábamos tocando leyendo música se tocaba de oído entonces dejé las clases de piano porque yo quería empezar a tocar en la iglesia pero como no tenía la música escrita en el pentagrama pues comencé simplemente a tratar de figurar cómo tocar los coritos o las canciones lentas que a propósito no las entendía porque yo acababa de entrar a la iglesia yo estuve como 25 años fuera de la iglesia y entré en la iglesia en el 2002 creo que fue ya 2002 y pues cuando entré a la iglesia no conocía muchos coritos modernos no sabía cómo tocar la música no entendía todas las cosas fueron saliendo poco a poco todo la el talento que yo tenía lo estaba lo tenía guardado lo estaba empezando a desarrollar poco a poco simplemente uno tiene que ser por eso les dije ahorita tiene que ser paciente tiene que tomar las cosas con calma no tener ansiedad no importa el instrumento que estés tocando poco a poco vas a hacerlo mejor y mejor y mejor va a llegar un momento que que cuando estás tocando una cosa ya la has hecho tantas veces que tu destreza mejora eso pasa con todo el mundo que está tocando un instrumento ok sucede tú sabes tienes que tomarlo con calma no de la en un mes que estés tocando es imposible que vayas a tocar sin mirar las teclas por ejemplo es imposible que un mes que estés tocando que puedas hacer muchas combinaciones séptima mayor séptima suspendido disminuido etc hacer muchos pasatonos o hacer acordes pasatonos tú sabes es imposible porque como te dije ahorita la música es un lenguaje así como el bebé empieza poquito a poquito a decir las palabras que no se le entiende así es la persona que está tocando el instrumento ya luego pasa el tiempo ¿verdad? vamos a decir que pasan unos seis meses ya tu destreza es mejor de cuando empezaste ya cuando llegas a un año ya es mucho mejor y con los recursos que tenemos hoy día de YouTube y Facebook o Instagram que que tú puedes ver videos hello tú sabes nadie tiene excusa de no aprender en mi tiempo yo no tenía nada de eso cuando en el 2000 creo que seis o siete fue que inventaron YouTube los videos eran bien escasos y no eran así tan elaborados y si habían había que pagar todos los cursos que habían habido y podían haber había que pagar eran gratuitos por lo menos en mi caso yo estoy haciendo los videos gratuitos porque yo entiendo y veo la necesidad que hay en la iglesia para las personas para los pastores que no hay músicos así como yo veo esa necesidad pues por lo menos estoy tratando de aportar con mi conocimiento para que ustedes puedan aprender a tocar un instrumento ya sea guitarra piano batería o bajo para que puedan ayudar en su iglesia ok yo no estoy ganando nada con esto con hacer los videos todavía a mí no me están pagando yo no tengo ningún auspiciador por eso les digo que cojanlo con calma tengan paciencia que van a desarrollar su destreza poco a poco como dije ahorita en mi tiempo no había los recursos que hay hoy día todo todo lo que tú quieres aprender tienes que pagarlo pagando ok quiero aprender esto hay que pagarlo hay que pagarlo las clases que yo tomé tenía que pagar y los cursos que había por internet tenías que pagarlo no había de otra por eso les digo gracias a Dios tienes a YouTube tienes Facebook o tienes Instagram que hay videos que te muestran como tutoriales de cómo tocar siempre y cuando que tú tengas el empeño tienes que ser persistente y seguir tratando es poco a poco ok siempre ponte una meta ok en cuatro meses voy a tratar de aprender esto ya lo hiciste pues mira perfecto en otros cuatro meses pues vas a hacer esto otro o vas a aprender esto o en un mes voy a aprender a hacer esto en otro mes voy a aprender a hacer esto otro en otro mes voy a aprender a hacer esto y así poco a poco vas a ver que tu destreza se mejora ok tienes que ser paciente contigo mismo no te puede dar ansiedad no te puede desesperar porque no sabes hacerlo bien no te puede desesperar porque no sabes hacerlo punto no es eso tu forma de aprender las cosas tienes que verlo como un niño recién nacido ok primero el niño se no puede sentarse poco a poco tiene la fuerza para sentarse no puede comer el alimento sólido poco a poco pues hasta que puede comer alimento sólido todo es así ok todo instrumento es de la misma forma yo quería dejarle ese consejo o ese advice mano con calma verdad todo en su momento va a llegar si tú crees verdad que Dios tiene todas las cosas en control pues todo va a llegar a su momento si a ti te gusta cualquier instrumento tocar cualquier instrumento Dios te dio ese talento el Señor te lo dio simplemente tú lo que haces es que lo desarrollas tienes que tomarlo con calma y poquito a poquito aprender poco a poco poco a poco tienes que dedicarle un poco de tiempo practicarle todo practica un poquito todos los días cosa de que vaya a tu destreza mejorando es algo que la única forma de ser mejor y mejor tu progreso como persona que toca música depende de cuánto tú practiques esto relacionate con las personas que tocan en la iglesia preguntarle darle preguntas y pues poquito a poco no es cuestión de que de la noche a la mañana ya sabes tocar como te digo en el 2000 creo que fue 4 o 5 cuando yo empecé a tomar las clases de piano hubo que pasar hello son llamas de estamos en el 2018 ya son más de 10 años que yo le estoy dando y ahora es que estoy empezando a tocar mejor ahora entiendo muchas cosas esa clase que yo tomé de teoría pues me ayudó mucho a entender muchas cosas hoy día ok anyway lo vamos a dejar hasta aquí muchas gracias por ver el video Dios te bendiga acuérdate acuérdate bueno no hoy este video es tutorial hicimos o aprendimos a hacer el sol menor 7 que es el bajo en sol con un si memor ok lo dejamos hasta aquí nos vemos muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo Dios te bendiga gracias gracias gracias